Y como lo había anticipado Cristian, estamos en el living con un invitado, con un jugador de patronato, con el 10 de patronato, porque es así, lleva esa camiseta del conjunto rojo y negro, Matías Garrido, a quien le agradecemos su visita. ¿Cómo estás Matías? Bienvenido. Bien, bien, todo bien, muchas gracias. ¿Por qué elegiste el número? Vamos a arrancar por ahí. ¿Por qué el 10? Es el que usaba el año pasado mayormente porque se cambiaban, pero bueno, me gusta aparte, así que me quedé con ese número. Le aclaramos a la gente que por ahí en Paraná no se había dado nunca el tema de que los jugadores pueden elegir el número, algo que no había pasado porque siempre en las categorías inferiores iba del 1 al 18 y había que elegir el que le tocara ahí. Bueno, ¿qué momento? Acá estamos subiendo las imágenes de River de fondo. ¿Qué momento que están viviendo hoy patronato? Sí, sí, creo que es un muy buen momento. Estamos sumando qué es lo que queremos y bueno, tenemos que hacer una base de que pretendemos 18 o 20 puntos para estar más tranquilos y bueno, ahí si se puede hacer más, mucho mejor. Bien, hablando con alguno de ustedes después del partido con Colón, no fue un buen partido, fue muy parecido al primer tiempo aquel con Quilmes, no fue un buen partido patronato, pero lo importante es que se suma de igual manera. En aquel momento con Quilmes también fue un empate 2 a 2, ahora con Colón me parece que los primeros 45 minutos fueron también bastante complicados, pero un punto de visitante que suma muchísimo. Sí, sí, creo que como te decía recién, nosotros tenemos el objetivo de sumar y bueno, en un partido complicado contra un rival durísimo que el local juega bien, tiene mucha tenencia, mucha movilidad, se presentó así, bueno, nosotros tratamos de hacerlo bien, pero bueno, el otro equipo juega y nos puso en aprietos. Lo importante es que el equipo sacó la actitud y esas ganas que tiene siempre y lo pudimos empatar. Bien, sos uno de los sobrevivientes del plantel anterior, hay muchos en realidad. ¿Caen en lo que han conseguido? Digo, le ganaron a Central, que era el equipo del momento, en ese momento, que era el que mejor jugaba en Argentina, le ganan a River en condición de local, otra vez, pero en realidad en el Grela en esta oportunidad. ¿Caen en lo que están consiguiendo para la ciudad más que nada? Por ahí va todo tan rápido que podés festejar ahí y al otro día estás entrando de vuelta porque se viene otra final más, entonces se disfruta, es muy lindo este momento, pero bueno, va todo muy rápido, partidos muy seguidos, entonces tenés que estar al 100% ya al otro día pensando en el que viene, pero es muy lindo y se disfruta bastante. Bien, y vos hace un año y medio estabas en Federal A, en realidad jugando. Exactamente, sí, así que... Hoy titular en primera, más o menos. Sí, sí, es muy lindo este presente y bueno, uno trata de aprovechar, de que te dan la oportunidad y de responder para el equipo, entonces disfrutándolo al máximo. Bien, pasaron los grandes, pasó San Lorenzo, Central, River, como decíamos, y ahora viene el verdadero torneo porque si viene Banfield ahora este fin de semana, pero después una serie porque es un ida y vuelta prácticamente con Rafaela a pelear ahora con Sarmiento de Junín después, con Olimpo, a pelear por lo que vinieron, no por mantener la categoría contra los rivales que esos partidos valen 6 puntos. Sí, sí, por eso te digo que son todas finales, por ahí tenés la emoción de jugar con un River, con un Central, pero bueno, la realidad es que ahora, como vos decís, viene Banfield, después Rafaela, son partidos durísimos. Para nosotros son todas finales, uno cuando entra a la cancha ya son 11 rivales que les querés ganar y bueno, va a ser así de acá al final porque en nuestra cabeza está mantener la categoría y creo que de la manera que lo venimos haciendo es muy buena y tenemos que seguir creciendo. Bien, ¿y el plantel? Porque el plantel ya la temporada pasada era un plantel muy unido, había mucho humor, de hecho, ¿se pudo mantener para esta primera edición? Sí, sí, sufrimos los chicos que se fueron porque uno mantiene una relación, se hizo un buen grupo y cuando las cosas salen bien, como que todo eso toma magnitud, pero los chicos que vinieron se acoplaron muy bien, están en la misma sintonía, entonces eso hace que también sume mucho para lo que es este presente. ¿Cambió mucho el juego dentro del campo de juego de una B nacional de la primera edición? Sí, se ve una diferencia, creo que los equipos son más tácticos, tenés jugadores de experiencia con muy buena técnica y bueno, tenés que estar más atento, donde te descuidas, lo pagas caro y bueno, son esas cosas que el equipo se va moldando y va haciendo su pie en primera. ¿Alguien te sorprendió adentro de la cancha? ¿Algún jugador de primera que hayas dicho, pucha, mirá cómo juega? Sí, creo que la primera fecha nada más, Hortigosa, creo que es un jugador que me sorprendió muchísimo, bueno, después varios jugadores centrales, River, que como te decía, la técnica que tienen, que por ahí uno no lo aprecia desde afuera o viendo un partido, pero cuando estás al lado, la manera de parar la pelota, de girar, son esas cosas que te das cuenta que son jugadores distintos. Distintos, distintos. ¿Con la ciudad cómo lo llevas, con la ciudad de Paraná? Bien, bien, muy bien. Estoy muy cómodo, ya llevo bastante tiempo, así que estoy muy tranquilo. ¿Las mellizas son paranaenses o no? Sí, 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 son de acá. ¿Y ahí cómo las llevas? Porque adentro de la cancha se te ve bien, con la familia. Bien, también, disfrutando todo al máximo, lleva su tiempo, hay que estar ahí encima de las dos y de mi otra nena que es la que más me lleva para un lado y para el otro, así que, pero bien, muy contentos, están todas muy bien, así que disfrutando también. ¿Fueron a la cancha ya las mellizas o, por la más grande, sé que fue a la cancha porque vi una foto que estaba ahí agarrada al alambrado, pero las mellizas también? Fueron en el primer partido, sí, sí, fueron en el primer partido, pero se complica muchísimo, así que mi señora se volvió loca ahí. Yo no iba a participar, pero ahora que hablaba de las mellizas. ¿Cuánto tienen las mellizas? Seis meses van a cumplir. Ah, son muy chiquitas. Son muy chiquitas. ¿Nacieron acá, no? Sí, sí, nacieron acá. Y, ¿tres mujeres tenés? Tres mujeres. Qué tema ese, ¿eh? No, pero va por el varón, ¿eh? ¿O no? No, no, la verdad que... Hasta acá. Sí, para otra vida, no sé. Con las tres mujeres estamos muy bien. ¿Y estás preparado para ser padre de tres mujeres adolescentes? Ahora las estoy disfrutando, después todo que venga a su tiempo. ¿Hay antecedentes familiares? No, no, no. Normalmente uno se ve en la familia, pero, no sé, el médico dice que es la mujer la que se encarga de todo, así que... Es culpa de ella. Y que se encargue. No, no, pero bien, bien. La verdad que es una bendición, es algo muy lindo. Creo que son privilegiados las parejas o las familias que les toca, porque es algo totalmente distinto. Me pasó con mi nena y ahora esta nueva experiencia, como volver a ser padre de vuelta, porque es todo nuevo. ¿Y podés dormir todo? ¿Sí te dejan...? Sí, sí, por suerte sí, son muy tranquilas, duermen toda la noche, aunque no se crea. Sí, duermen toda la noche y no, después durante el día están solitas, así que las dos se complementan. Qué bueno. ¿Y la mayor cuánto tiene? Dos años y medio. Ah, justo, es ideal. Sí, sí. Ya tiene independencia. ¿Cómo se llaman? Josefina, la más grande, y Agostina y Julieta, las menos. Qué bueno, qué lindo esto, no sabías. Muchas gracias por la visita. No, por favor. Gracias.